Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. Comenzamos con los titulares que marcaron la jornada. Concluyeron hoy las sesiones del XXVII Taller Nacional de Crítica Cinematográfica que dirigió una mirada al VII Arte desde Cuba en Camagüey. La obra de cinco equipos de arquitectos cubanos cataliza en una exposición los sueños de la comunidad de creadores e intelectuales de la isla para construir un museo de arte contemporáneo en esta capital. Justo enfrente de la Bahía de La Habana, el Complejo de Museos Histórico Militar Morro Cabaña acogió la reapertura de su capilla. A continuación le proponemos un trabajo que rinde homenaje al recientemente desaparecido maestro César Pupi Pedroso. El sandunguero de Pobolotti, además de un prestigioso pianista, era querido y respetado. César Pupi Pedroso fue el primer director musical de la orquesta al revés. Estamos hablando de año 1965-66, cuando Pupi era el pianista de la orquesta al revés. Primero entró Pupi, que fue el primer director musical de la orquesta al revés en aquella época, cuando mi papá, y después entró el maestro Juan Formel. Pupi para mí es uno de los grandes compositores de la crónica de la música popular bailable cubana. Y Pupi es uno de los grandes pianistas de la música popular bailable cubana. Él hizo un estilo en los tumbados de la música bailable cubana. Bueno, ahí están los discos, están todas las discografías de Pupi. Para mí, los bambam, de los grandes éxitos de los bambam, ahí hay un 30%, aparte del maestro Juan Formel. Maestro, un 30%, maestro César Pupi Pedroso, de las composiciones de César Pupi Pedroso. Creo que Pupi es uno de los músicos, director de orquesta, pianista, compositor, que queda para la historia de la música bailable cubana. Hay que, le digo a los muchachos jóvenes de la escuela de música, y de los grupos jóvenes, que son pianistas, que estudien a Pupi la pianística, que estudien los tumbados de Pupi, estudien las proyecciones de Pupi. Y Pupi pasa a la historia musical de nuestro país y del mundo. Recordarlo va a ser lo más importante que yo creo que podemos provocar a todos los que estuvimos a su lado para que su música se mantenga viva, para que toda la enseñanza que nos dio a nosotros y a muchas generaciones de músicos, perdure. Yo recuerdo haber trabajado con Pupi en varias oportunidades, pero recuerdo ahora, me viene a la mente, cuando hicimos el décimo aniversario de mi orquesta, de Clímax, en el Teatro Nacional. Y esa cubanía, esa, ese sabor, esa identificación con la misma, y esa misma identificación que él tuvo con nuestra banda y demás desde hace mucho tiempo, me llenaba de orgullo. Imagínese usted, uno admirar a una persona y considerarlo como dentro de los dioses de la música cubana y de Buena Primera, ve que a esa persona también le guste tu trabajo, te siga y quiera brindar su aporte en esa obra que tú estás haciendo en ese momento. Su música, su obra, su aporte en los bambam, queda para la historia. Oye, pero yo Pupi, igual que Pupi, que no muerde, que no volvá, que aquí no... Dos cosas me han pasado en la vida, que yo siempre lo digo, importantes, independientemente de haber tenido un padre como el que tuve, que fue el guía fundamental y haber tenido también el talento que me decía Fumel, que yo traía dentro, pero el haber trabajado con esas dos personas, con Helio Rebe y con Juan Fumel, para mí eso fue fundamental dentro de mi carrera. Queremos enviarles desde Europa las condolencias a toda la familia de César Pedroso, que es mi tío, que me conoció desde los tres años, los bambam, estamos todos muy tristes por este golpe de amburgo, que hemos recibido esta noticia desde aquí. Para mí es bien difícil no poder despedirme de él al estar aquí tan lejos, pero nuestro corazón siempre estará a su lado. Ha dejado un legado muy importante para la música cubana, con sus composiciones, su forma de tocar el piano, por ser un gran fundador y hermano de Juan Fumel, de los bambam, siempre querido, nuestro querido Pupi. Un eterno enamorado de la música cubana y un creador consciente de la responsabilidad de acompañar y guiar a las nuevas generaciones de músicos de nuestro país. Pupi y yo teníamos un vínculo muy bonito, de hecho Pupi me confiesa en una entrevista que tengo guardada, además, que le hubiera encantado tener un cantante como yo y yo le confesé también en ese mismo momento que hubiera sido mi sueño en aquel momento formar parte de los que son. Tuve la oportunidad, últimamente, en mi producción Voces de Hoy, de tener a Pupi con un solo súper lindo en un tema que se llama La Cocina y fui a su casa y pasamos mucho tiempo juntos en esta colaboración y luego él me invitó a su más reciente producción discográfica que aún no sale que será de éxitos que él hizo en Los Bambán pero todas sus composiciones donde cantarán varios cantantes y tuve la oportunidad de grabar una canción súper linda que se llamó, se llama Ni Bombón Ni Caramelo. Esta canción tiene la sonoridad de Pupi por supuesto porque es con la orquesta de Pupi y yo le impregné mi sello y como recuerdo de esto no solamente tengo esta canción por supuesto tengo un mensaje muy lindo que él me mandó agradeciéndome y diciéndome que le había encantado mi interpretación y le prometí que montaría esto en mi repertorio. Así que Ni Bombón Ni Caramelo también será parte del repertorio del Niño y la Verdad con un homenaje al maestro un homenaje a César Pedroso que sin duda alguna para todos los músicos cubanos para todos los que hacemos la música popular bailable es un ícono y es un personaje por llamarlo de alguna manera que representó representa y representará muchísimo para la pianística y la música popular bailable. No me puedo dejar no me puedo dejar del cariño el reconocimiento del público sobre todo del respeto de todos los talentos jóvenes que vienen subiendo ahora hacia mi persona de todos los puntos de vista me tienen como una gente creadora me respetan como tal no me puedo dejar y sobre todo el respeto que me tenía el mismo formato. Un número muy pegado que es del maestro César Pedroso Ángel Borne el señor Ángel Borne y Azúcar su mamá se fue mejor se fue para su no me pone miren a